Es en serio que adorar es más que cantar, pero la música es una expresión maravillosa de la adoración. Así que qué bueno que tenemos es la oportunidad de compartirla, de disfrutarla y de entregarla como una ofrenda hermosa delante de papá. Adoremos mucho hoy. Padre, gracias por esta maravillosa oportunidad, porque es una... Adorar es todo en mi vida Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón Agradarte es mi gran anhelo Es mi gran deseo Adorar es lo que mantiene El aliento en mi ser Poderte satisfacer Es el motivo Por el cual yo vivo Por el cual yo existo Yo quiero ser Un adorador Que siempre busca lo tuyo Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte Dice Roel Yo quiero ser Yo quiero ser Un adorador Que ante tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte Mi deseo es amarte A ti Mi deseo es amarte A ti Tú estás buscando adoradores que te adoren En espíritu y en verdad Hoy queremos entregarte una ofrenda de adoración desde nuestro corazón, papá Tú eres grande Cuán grande es Dios Dilo con nosotros Cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Tú eres grande Tú eres grande Oh, 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 oh Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios No hay otro como tú, Señor Su nombre sobre todo es Su nombre sobre todo es Eres digno de alabar Eres digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Tú eres grande, cuán grande es Él. Él es digno, cuán grande es Él. Levanta tu voz, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Él es Él. Levanta tu voz, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.